Obviamente para hacer todo esto debemos entender cómo hacerlo y qué utilizar para hacerlo. Así que les hablaré sobre los diferentes tipos de herramientas que en su mayoría utilizamos y las diferentes técnicas que dichas herramientas nos ayudan a realizar. Es importante mencionar sin ánimos de desanimar a nadie que no todos son capaces de realizar esto. Por lo menos trabajos más elaborados porque realmente cualquiera puede hacer un garnish básico sin necesidad de utilizar tantas herramientas. Si no tienes la mano para esto no es malo, no se tienen que sentir mal porque un cocinero cocina pero si tienen la mano para esto tampoco es malo desarrollarla. Así que empecemos. Iniciaremos con las herramientas Cuchillos Cuchillo Tai Ya habiendo mencionado su importancia en el video de la historia del garnish iniciamos con la más importante herramienta de trabajo ya que se puede omitir el resto de las herramientas o gran parte de ellas Si se posee la mano ágil para manejar este cuchillo Este cuchillo cuenta con una hoja flexible por lo que se recomienda tener cuidado al manejarlo Cuchillo Torneador En algunos lugares llamado cuchillo curvo, puntilla, pico de loro es un cuchillo corto de una hoja mucho más gruesa que el cuchillo Tai Algunos poseen una punta curva en forma de garra haciéndola útil en giros de mano otros simplemente son rectos son útiles para trabajar con vegetales de mayor resistencia al cortar con una hoja mucho más resistente que el cuchillo Tai Cuchillo de oficio Es un cuchillo de múltiples utilidades en la gastronomía de manera generalizada similar al cuchillo de filetear pero un poco más corto Para el tallado es útil en cortes profundos u otros tipos de cortes cuando carecemos del anterior cuchillo pero con muy poca facilidad para realizar giros de manos muy cerrados Cuchillo de chef Es el más grande de los cuchillos utilizados para los chef escultores con una hoja de 8 a 10 pulgadas de largo es útil para retirar las cáscaras de las frutas o simplemente cortarlas o picarlas en su totalidad en la cocina este cuchillo es el más importante para un chef al momento de elaborar sus platillos las gubias son herramientas de tallado adoptadas de la evanistería tradicional gubias tipo v o vértice entiéndase gubia como una herramienta especializada para el tallado utilizado por carpinteros y escultores las gubias de vértice poseen en su extremo un borde filoso o bisel en forma de v gubias tipo u o curvas similar a las gubias de vértice pero su bisel tiene una forma curva sin quiebre gubias planas son gubias parecidas a los formones cuyo bisel es plano usado para tallar piezas vírgenes realizando desbastes de aproximación y para trabajar en superficies amplias gubias rizadas es una gubia curva con la única diferencia que su bice posee una forma ondulada que permite realizar cortes especializados otras herramientas pelador utensilio de cocina que se utiliza para retirar las cáscaras o piel de ciertos vegetales para diferentes finalidades culinarias creo que estuvo de más explicarlo herramientas de tallado es bueno tener estas herramientas que son para trabajar en arcilla en su mayoría la mayor parte del tiempo o en su forma tradicional cuyas formas y utilidades para los efectos son variadas estacas similares a las herramientas para tallado de arcilla pero con la diferencia que son especiales para trabajos de repostería y sus extremos son de plástico o silicona boleador o parisien también llamada cuchara parisien es una herramienta capaz de realizar cortes esféricos en frutas y verduras muy similar a la cuchara de helado pero con dimensiones más pequeñas acanalador muy parecido a las gubias pero su extremo filoso es pequeño e inverso el cual al realizar un trazo produce un corte juliana muy delgado acanalador múltiple similar al acanalador común con la diferencia que ese cuenta con varios orificios en su extremo filoso con la que puede realizar múltiples cortes en juliano en un solo movimiento descorazonador utensilio de cocina en forma alargada con un extremo circular posicionado verticalmente diseñado para extraer las semillas localizadas en el centro de alguna fruta ahora vamos con los relieves primero que todo entendamos un relieve como una composición de una superficie plana con distintas capas que sobresalen más o menos estas se pueden clasificar como bajo medio y alto relieve dependiendo de cuanto sobresalga de la superficie plana fondo o pared bajo relieve sobresale un poco medio relieve sobresale un poco más alto relieve sobresale mucho más escultura exenta esta no posee fondo como sucede con los relieves digamos que es una estructura en tres dimensiones es decir que es una estructura apoyada en una base tipo busto tipos de corte reconocer los tipos de cortes es importante para poder tener control sobre ellas no son el tipo de corte a los que como cocineros ya estamos acostumbrados como con casés, juliana, bourgeois, bla 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 muchos son absorbidos de la escultura tradicional y otros definidos por la gastronomía para este tipo de trabajo por lo que algunos o la mayoría serán nuevos para ustedes Iniciamos con el corte sesgado este es el más importante y relevante de todos los cortes ya que la mayoría del resto de estos guardan relación directa con este movimiento no todos pero si la mayoría por lo que es de vital importancia comprenderlo y dominarlo para poder realizar el resto de los cortes y efectos que se le quieran dar al trabajo que se realice es un corte compuesto de dos movimientos uno recto y el otro inclinado cuyos ángulos de inclinación siempre serán opuestos uno del otro es decir a donde el mango del cuchillo se inclina donde uno de los movimientos es el que define la forma del corte y el segundo para retirar el exceso no deseado cortes bases según su forma corte perfilado corte compuesto de dos incisiones una vertical corta y una completamente horizontal alargada como una L enana y de poca altura corte en V recta es muy similar al perfilado con mayor volumen es un corte sesgado en V con el primer segmento recto y el segundo angulado corte en V invertida también es un corte sesgado con el primer trazo inclinado y el segundo recto contrario a la V recta cuarterón corte vertical meridional empleado en géneros redondos alargados su ángulo de apertura es recto de 90 grados en otras palabras es un cuarto de una naranja por mencionar un ejemplo Gajo corte meridional vertical alargado aplicado en géneros esféricos su ángulo de amplitud es de 45 en otras palabras es un octavo de la naranja o la mitad de un cuarterón Bandai corte horizontal en V que realizado en cadena resulta en un zig zag de decoración simple para coronas y canastas de fruta se realiza con un cuchillo o con un utensilio decorativo que recibe el mismo nombre marca la marca es indicar de modo visible con ayuda de un plumo o tinta la zona de trabajo para guiarse en un diseño un dibujo sobre la cascara muesca básicamente es un corte sesgado pero este sirve para generar volumen en un patrón o trazo a realzar como si fuese hacerse un relieve botón medio relieve redondo al cual se le ha rebajado el espacio alrededor con la finalidad de generar volumen botón estrellado corte botón cuyo ángulo del corte sesgado es muy cerrado con pétalos pequeños puesto uno sobre otro rodeando el botón este por lo general se presenta en el centro de una flor botón estrellado cerrado corte sesgado cuyo ángulo es menos cerrado que el botón estrellado regular puesto uno sobre otro rodeando y siguiendo el patrón del botón por lo general se presenta después del botón estrellado botón estrellado abierto ese corte va del centro de la flor de repetición modular rodeando el botón y alejándose de su centro pero sin perder el patrón inicial se puede presentar en diferentes formas tipo U similar a las escamas o tipo V similar al bandai por mencionar algún ejemplo flor es la presentación tallada de una flor real sería la combinación en pares de todos los cortes tipo botón es decir botón estrellado botón estrellado abierto o botón estrellado botón estrellado cerrado según la forma que se decide dar a sus pétalos cachete corte cuyo cuchillo se coloca en una posición vertical pero su movimiento es curvo utilizado principalmente para obtener hojas y algunas otras decoraciones hoja es la presentación tallada de una hoja real con todas sus diferentes formas este corte está compuesto por dos cortes cachetes inversos cinta es un corte que provoca una tira delgada y tan larga como se desee obtenida con un cuchillo o con un acanalador principalmente vista y utilizada en cítricos corona es similar al botón pero este tiene la forma de un cono invertido y que al igual que al botón se marca un borde cegado a su alrededor bajando el nivel escama corte redondeado continuo en forma de U que se realiza con entrezaques con un segundo corte paralelo recto e independiente al primero para generar volumen y movimiento pluma corte puntiagudo o redondeado similar a la escama pero de forma más alargada simulando una pluma en bases a muescas y entrezaques plumaje conjunto de cortes pluma que brinda su efecto al tallado de un ave ala es la representación tallada de los extremos superiores de las aves junto con todos sus cortes pluma y plumaje respectivamente respetando la anatomía real que esta exige todos tenemos herramientas que nos facilitan el trabajo técnicas adoptadas de la escultura tradicional cortes definidos que nos ayudan a tener una mejor comprensión y dominio de este trabajo pero al final nada de esto importa sin tener imaginación y creatividad en realidad no necesitamos absolutamente nada de esto es cierto que nos ayudan a realizar el trabajo pero en realidad un artista es capaz de hacer lo que sea con lo que tenga mano solo debes dejarlo fluir no intentar forzarlo u obligarte a hacerlo solo debes sentirlo bye creo que es pertinente que aclare dos puntitos que editando el video me di cuenta que no quedo muy claro con respecto al mondador y el mondador curvo o el pico del oro hay que dejar claro que realmente no son iguales ni funcionan de la misma manera lo mencioné como mondador por la forma en que por lo general se utiliza de manera convencional es decir un mondador curvo y un mondador normal recto es mejor para un cuchillo torneador pero para el tallado no funcionan de la misma manera el mondador curvo o pico del oro es más útil para garni mientras que el mondador normal recto es mejor para usos prácticos como tornear papas o tornear cualquier tipo de vegetal que sea práctico para el plato en este caso y el otro era con respecto al corte corona que no se aprecia bien en la imagen porque honestamente no encontré una imagen y no encontré trabajos previos míos que lo haya utilizado realmente en otro vídeo intentaré ejecutar el corte para aclarar el punto del corte corona y dejarlo claro ahora sí bye